Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Cuando tú me besas, me siento en el aire, por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto de ese rico sueño que me dan tus besos suavemente Bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez, suavemente en ese coro Bésame, es la cosa que quiero sentir tus labios besándome otra vez Bésame suavecito, simple y si con calma, dame un beso bien profundo que me llegue al alma Dame un beso más, en mi boca cabe, dame un beso despacito, dame un beso suave, suavemente Bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez, suavemente en ese coro Bésame, es la cosa que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, los labios tienen, suave, ese secreto, suave, pago beso y beso, suave, y no lo encuentro, suave, un beso suave Suave, es lo que anhelo Suave, un beso tuyo Suave, es lo que quiero Suave, dámelo Suave, yo me pregunto Suave, tienes tus besos Suave, trato de escaparme Suave, suave Suave, es lo que ahora ya no es La mujer ama de casa de siempre Es una mujer independiente, segura Que lucha por sus sueños Y sale adelante sin necesidad de nada Es una mujer segura, inteligente Y logra todo lo que quiere La mujer del nuevo milenio Antes que nada, muchas gracias Al jurado calificado por estar con nosotras Esta noche y a todos los que nos Acompañan Como guatemalteca me gustaría que el mundo Supiera de mi país que es un país bello Y que es un país Donde el corazón de la De los mayas todavía sigue Y que no hay que dejarse llevar Por lo que dicen en las noticias Sino ir a explorar el corazón De nuestro bello Guatemala Ya que como cualquier guatemalteco Les abriría la puerta de Guatemala Para evitar que lleguen Gracias Yo creo que la belleza no tiene nada que ver No le ayuda a uno a conseguir las cosas más fáciles Lo que importa es Las metas que uno se ponga Se proponga a uno mismo No tiene nada que ver El ser uno bello O no ser bello Si uno se propone a conseguir sus metas Uno lo logra La belleza no tiene nada que ver Muchas gracias Bésame un poquito Bésame un poquito Bésame otro ratito Suave Dámelo Bésame otro ratito Suave Yo quiero sentir tus labios Besándome suavemente Suave Tiernamete Cariñosamente Dulcemente Bésame mucho Sin prisa y con calma Dándome un beso hondo Tengo que ir a la alma Acércate Acércate No tengas miedo Solamente yo te digo Una cosa quiero Bésame Pequena Cógelo Suave Suave